¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, soy Marcos Coria. Y bueno, hoy el tema de hoy, como ustedes verán ahí en el título, es Partidos descentralizados, el futuro de la gobernanza on-chain. Pónganse a pensar en este momento en todos esos políticos que pensaron heredarle a sus hijos el hábito ese que tienen normalmente de hacerse cargo de las cosas ajenas. Es decir que, en el caso de Argentina, todos sabemos que la pobreza ha sido generada por las malas políticas sociales, económicas, y fundamentalmente porque hay un sistema que está hecho para ser un sistema corrupto, básicamente. Y bueno, la llegada de la tecnología pone en jaque, quizás, a los... todos sabemos que a los delincuentes siempre les llega su hora y todos sabíamos que no iba a ser posible que estos personajes, o muchos de estos personajes que se han hecho ricos, a costa de las grandes mayorías, pudiera llegar el día que les iba a tocar salir, por lo menos. Es decir, tener que buscar otras perspectivas de trabajo. Ustedes pónganse a pensar que gran parte de Latinoamérica, el trabajo o el empleo público, o el empleo político, por decirlo, llamarlo de algún modo, se ha transformado en una solución a las graves deficiencias políticas implementadas por justamente estos políticos sin capacidad, estos economistas, de la década del 1800, el 1700, donde existía una diferencia social tan grande como la que existe actualmente, donde el 50% de los argentinos son pobres. Pero bueno, no vamos a ahondar en esto que todos ustedes lo saben, lo conocen, lo viven. Como consecuencia, bien les dije, de las políticas equivocadas de nuestro gobernante. ¿Qué dice sobre los partidos descentralizados? Se terminó, se acabaron esos nombres, esos apellidos. Yo creo que tienen que aprovechar estos últimos tiempos para poder robar lo más que puedan y ya después dedicarse a otra cosa o a estudiar. Porque todos sabemos que hay gran parte, lamentablemente, hay políticos que son buenos, pero gran parte de los políticos que tenemos en nuestro país, algunos carecen de estudios primarios. Bueno, dice, la idea de una gobernanza descentralizada constituida por partidos descentralizados que compiten entre sí sería un hito generacional en la evolución humana. Evidentemente, esto va a purgar o a limpiar el sistema, porque si hablamos de partidos políticos descentralizados, si hablamos de que la moneda de reserva mundial va a ser el Bitcoin, que es la moneda totalmente descentralizada, que las grandes compañías, los grandes financiistas y las grandes instituciones a nivel mundial están adoptando poco a poco como consecuencia justamente del declive y el final de aquello que Thomas Hobbes en algún momento creara, ¿no? Es decir, al Estado, porque creo que, si bien hay que reconocerle que ha habido algunos avances, pero los avances han sido producto de una ineficacia muy grande. Después de 50, 60, 70 años, Argentina continúa en declive totalmente, la pobreza de los niños se ha agudizado, la riqueza de los políticos y algún pequeño grupo de empresarios amigos también se ha exacerbado de algún modo, ¿no? Fasta mirar los últimos titulares de los diarios, que en realidad todos sabemos que los diarios también son parte de esta cuestión, que hoy titulan una cosa, mandan la titula en otra, según les convenga y según les paguen o no con nuestros impuestos, las pautas oficiales que reclaman generalmente. Así que, bueno, esto aparentemente, no aparentemente, este es el final, obviamente, de esta cantidad de gente, ¿no? Dice, la gobernanza descentralizada, una faceta de las organizaciones autónomas o DAO es quizás la aplicación más valiosa que los contratos inteligentes podrían aportar a la humanidad. Es obvio que, si terminamos con esta herencia, ¿no? Esta herencia típica de países, de ilustres países subdesarrollados, donde pequeños grupos creen tener el control absoluto y ser los dueños de crear más pobreza y enriquecerse, obviamente, ellos con el, podríamos decir, con la ignorancia del resto, porque, en definitiva, tiene mucho que ver esto con la ignorancia de las personas, de desconocer por qué en realidad son pobres, ¿no? Y se pregunta, ¿por qué soy pobre? Muchos dicen, bueno, porque, bueno, este es el discurso que generalmente utilizan los políticos, ¿sí? Y que es amplificado por los medios de comunicación para poder tenernos distraídos a todos. El primer punto es que los políticos apenas asumen, ¿sí? Porque, primero, antes de asumir, ellos tienen la solución para todos los problemas y cuando asumen, el problema fue el gobierno anterior. Esto lo hacen todos los políticos de izquierda, de derecha, de centro, y no tienen, en definitiva, la solución ni la van a tener nunca porque el problema es el sistema. Por eso creo que la llegada de este sistema descentralizado, que va a llegar, les guste o no, en definitiva, esto, la evolución es un proceso que no se puede detener. Sí, las revoluciones. Yo, en otro video, hablaba justamente de que las revoluciones son un concepto equivocado al momento de aplicarse al macrosistema o microsistema de Bitcoin, la blockchain descentralizada, en cuanto que todos sabemos que es imposible poder controlar los sistemas descentralizados. No hay forma, lamentablemente, para aquellos que están acostumbrados a tener ciertos privilegios. Creo que les ha llegado el momento de competir. Y lo que queda atrás es simplemente el final de un proceso que fue ineficiente para la humanidad y que, bueno, tiene sus últimos, podríamos decir, sus últimos ataques hacia este nuevo sistema, que no es un proceso que puede ser detenido, como les estoy diciendo, sino que es un camino que no tiene retorno. Entonces, ¿qué dice? Dice, gestionadas por una comunidad a través de votaciones, las DAO son sistemas de autogestión con una tesorería incorporada. ¿A qué se refiere esto? Primero, vamos a hacer un punto, o vamos a tratar de desglosar esta frase, que me parece una de las frases más importantes que tiene este artículo. Gestionadas por una comunidad a través de votaciones, las DAO son sistemas de autogestión con una tesorería incorporada. Pueden ya pensar que de ahora en adelante, los políticos van a poder proponer cambios, van a poder proponer realizar un hospital, van a poder proponer hacer una obra, pueden proponer incluso un determinado presupuesto para determinadas cuestiones que podamos estar o no de acuerdo, pero para ello vamos a tener, no solamente vos, sino que vamos a tener votos. Ya no va a ser a lo que estábamos acostumbrados normalmente, todas las personas, es decir, ser ciudadanos sin voto. El único voto que tenían los ciudadanos dentro de esta democracia imperfecta, de carácter centralizado, era justamente la posibilidad de elegir cuál es el político que en definitiva va a tomar las decisiones últimas, no solamente de proponer cambios estructurales, de cambiar políticas, sino también de disponer de ese dinero para poder hacer determinadas cuestiones. Por ejemplo, hacer un puente, hacer una obra de un hospital, hacer una escuela. Bueno, no, en este momento, y con estas nuevas tecnologías, las DAOs, los que van a tener la posibilidad de votar van a ser los ciudadanos. Y ustedes me dirán, bueno, pero ¿cómo va a ser posible esto si en definitiva alguien tiene que tomar la decisión de que una obra se haga o que no se haga? Bueno, por protocolo, si tenemos en cuenta Bitcoin, para poder cambiársele ciertas cuestiones, por ejemplo, Bitcoin tiene un suministro total de monedas, de 21 millones de monedas, y esto solamente puede ser cambiado por el 51% de los participantes dentro de lo que es el sistema, el macrosistema de Bitcoin. Es decir que millones de personas alrededor del mundo van a tener que votar para poder dar el acuerdo. Pero el acuerdo no es solamente el 51% de los que votan, sino el 51% del total. Esto está hecho así por protocolo y por lo tanto, es casi imposible que se cambie porque hay gente que no quiere. Es decir, lograr el 51% es un número bastante alto. Y por protocolo, no solamente se va a poder utilizar diferentes capas de la red Bitcoin o de otra red descentralizada que se pueda llevar adelante, y en la cual, lógicamente, las personas van a tomar la decisión de hacer una determinada obra y al tener un sistema de autogestión con una tesorería incorporada, quiere decir que los recursos van a ser entregados a quien corresponda, no a partir de la decisión de un político, de un congreso, de una legislatura, sino que va a ser tomado a partir de la decisión que tomen la mayoría de los ciudadanos. Aquí es donde se termina el gran negocio de la corrupción, porque ya no van a ser los políticos. En definitiva, si la gente decide cuestiones que van en contra de sus propios intereses, ya más que ser corruptos, podrían ser tontos, por decirlo de algún modo, porque no les cabería otro adjetivo más que esa cuestión. ¿Qué más nos dice? Si aunque siguen dependiendo de los miembros de la comunidad para determinadas tareas, ofreciendo el cambio de incentivo económico procedente del fondo de liquidez, las DAO están casi totalmente automatizadas. Dice, quizás su reputación no se ha recuperado del todo tras el hackeo en 2016, el primer fondo de capital riesgo descentralizado, conocido como el DAO, se vio comprometido provocando la bifurcación de la blockchain de Ethereum y la posterior creación de Ethereum Classic. Pero lo que muchos no saben es que los diversos protocolos de yield farming, las plataformas de toques no fungibles y los exchanges centralizados que vemos hoy en día, dependen de las DAO para su gobernanza. Bueno, creo que este avance tecnológico es el que nos va a permitir a que tengamos una sociedad totalmente distinta y yo creo que el punto de partida con muchas cuestiones cuando hablan de meritocracia, que bueno, obviamente esto yo lo entiendo, de que la meritocracia es muy buena, pero siempre y cuando todos tengan las mismas posibilidades y esto a nivel humano es imposible. Es imposible porque no no todo el mundo tiene las mismas posibilidades, todos tenemos diferencias en nuestro poder adquisitivo, en donde nacimos, en el lugar en el cual naciste, si tenías la posibilidad de tener una universidad, si no la tenías, de poder adquirir conocimiento. En el siglo XXI el conocimiento es la base de la riqueza de las naciones, por lo tanto la educación no puede estar discutida, es algo que no se puede discutir salvo en las sociedades en las cuales directamente el progreso es casi imposible, se va a plantear esta discusión de educación sí o educación no. Entonces, este nuevo proceso, este nuevo paradigma que se viene a implantar o que viene naciendo, que viene evolucionando, es un proceso de cambio que no puede ser sosladado por el hombre, es decir, no puede ser atacado por el hombre porque creo que tiene que ver algo con la teoría del consenso, es decir, donde los participantes, es decir, los millones de personas van a participar en la toma de decisiones, es decir, hoy en día es normal, por ejemplo, tener una tener una aplicación en el teléfono, todos tenemos aplicaciones en los teléfonos que seguramente será de carácter descentralizado, estará unido a una blockchain y a partir de ello seguramente nuestros diputados, nuestros senadores, nuestros gobernadores van a proponer mejorar la salud, van a proponer mejorar la educación, van a proponer determinados presupuestos y nosotros vamos a poder analizar tan simple como en un teléfono, vamos a analizar el presupuesto, y vamos a poder decir sí o no y en caso de que se apruebe y la mayoría sea del 51% el proyecto quedará aprobado y además se deberá aprobar su financiamiento que ya no dependerá como le dije anteriormente de un político que está sentado en una banca sino que va a depender de nosotros de los millones de personas que vamos a votar con un teléfono celular esta idea parece loca, descabellada sacada de una película de ciencia ficción pero es la realidad es lo que va a suceder o lo que ya está sucediendo en algunos ámbitos en el ámbito de Bitcoin ya se está dando en algunas otras tecnologías de carácter descentralizado también ya se está dando y vemos como a poco si los políticos o alguna parte de los políticos no vamos a decir que todos los políticos son malos porque bueno hay algunos que son buenos también que se van dando cuenta poco a poco que es el final de esos privilegios desmedidos que los hacían en el caso de Latinoamérica que pertenecieron a las familias más adineradas sin siquiera haberse tomado el trabajo de estudiar en una universidad como consecuencia del discurso que quizás nuestros padres nos dieron en algún momento de que estudiando trabajando se podía tener una vida próspera y feliz y alegre pero poco a poco como cuando fuimos creciendo nos fuimos dando cuenta que el solo hecho de trabajar estudiar de esforzarse no precisamente lleva a una vida productiva porque justamente quienes toman las decisiones últimas en materia económica en materia política son personas que no actúan en el interés de la sociedad sino que actúan en el interés de sus propios intereses para dejarle fortunas enormes a sus hijos todos sabemos que muchos de los políticos les dejan herencia a sus hijos y a algunos empresarios que han estado como decimos en Argentina entongados o en connivencia con algunos políticos han logrado hacer grandes fortunas y traspasarles esa fortuna a sus hijos y esta discusión entre izquierda y derecha no ha servido más que para que estos personajes se mantengan en el poder durante muchísimos años y nosotros veamos como los diferentes apellidos en las diferentes provincias en el caso de Argentina y gran parte de Latinoamérica han sido siempre los mismos apellidos que han ido pasando de generación en generación y también los mismos apellidos que pasan de generación en generación siendo pobres estas diferencias estas discusiones que muchas veces vemos en los medios de comunicación que no que la izquierda que no que la derecha no son más que un circo podríamos decir para poder seguir sosteniendo un sistema que los ha hecho multimillonarios a ellos mismos así que bueno creo que ha llegado el momento de replantearnos o de preguntarnos que son las DAO que son estas cuestiones que van a venir ya a quedarse y a cambiar la forma de ver el mundo no van a ser los políticos los que van a cambiar al mundo la perspectiva social la perspectiva económica va a ser cambiada por protocolos de tecnología que nos van a cambiar la forma de ver y de participar en democracias que van a ser totalmente descentralizadas no ya centralizadas así que bueno dice las DAOs un poco de contexto vamos a ver que dice acá la descentralización se mide en un espectro algunos maximalistas sugieren que la gobernanza descentralizada de Bitcoin en sí misma es suficiente para ser considerado una DAO sin embargo el término fue introducido en 2013 por Daniel Larimer y solo se concretó un año después con Dash Dash es un proyecto bastante interesante creo que de carácter descentralizado obviamente ya en 2015 la fundación Dash decidió crear un fondo común compuesto por el 10% de las recompensas de minería para fomentar el crecimiento de la red bueno dice aunque ahora hay varias formas de gobernanza descentralizada las DAOs se utilizan principalmente para votar sobre las actualizaciones del protocolo y la asignación de los fondos comunes todavía tienen que salir de la burbuja de la criptomoneda y transformar el proceso de toma de decisiones en el mundo real ahí es donde recibe el verdadero potencial del Estado en hacer que la democracia no solo sea más justa sino también más flexible y eficiente obviamente que cuando la toma de decisiones respecto de lo que se tiene que hacer en una sociedad y no solamente qué se tiene que hacer cómo se tiene que hacer y cómo se tiene que pagar eso surja de la voluntad del consenso mayoritario de la sociedad no de el consenso minoritario de una pequeña porción de la población que tiene privilegios enormes como es el caso de los políticos y algunos empresarios vamos a empezar a ver cambios en nuestra sociedad ya no va a ser tan fácil que los empresarios los grandes empresarios los grandes conglomerados empresariales puedan presionar a los políticos porque todos sabemos que las campañas políticas son pagadas por las grandes compañías esto es muy fácil después es muy fácil ir a presionar al político de turno por lo tanto las empresas van a tener que competir competir en el buen sentido de la palabra para poder convencer al 51% de la población de que no solamente van a hacer la obra que la van a hacer bien y aparte van a tener que esperar a que la población apruebe los presupuestos para que estas obras se lleven adelante en el caso contrario no van a poder ser realizadas no van a poder recibir ese privilegio que antes tenían de que simplemente el intendente el gobernador el presidente tomara la decisión él solo en supuestamente en beneficio de todos los ciudadanos y bueno se llenara de dinero su generación y las próximas generaciones no solo de él sino también del empresario que hace la obra que por lo general en Argentina las hacían a media o las hacían mal y los que pagaban esta obra eran el resto de los millones de argentinos que debían pagar cada vez más impuestos para poder sostener o para poder hacer estas obras que no salían para nada bueno seguimos dice el mes pasado se aprobó una nueva e innovadora ley en Wyoming que reconoce efectivamente las DAOs como corporaciones de responsabilidad limitada bueno desafiando el sistema político este otro título dice la descentralización política es la única forma en que los ciudadanos pueden tener una voz definitiva en la gobernanza de sus comunidades y vidas algo muy importante el deseo de cambio en el panorama político es palpable y se refleja en el creciente abstencismo electoral de muchas naciones aunque los partidos centralizados carecerán inicialmente de influencia política el ansia de tecnologías potenciadoras impuras y formas más puras de democracia estimulará su adopción con el tiempo esto es obvio que cuando las personas poco a poco vayan viendo el potencial de cambio y ese fin de esos privilegios desmedidos por parte de una pequeña casta vamos a ver como las sociedades van a empezar a mejorar y los ciudadanos van a tener más interés en participar pónganse a pensar que lo van a poder hacer a través de su propio teléfono a través de una red descentralizada y a donde directamente no van a poder trucharle absolutamente nada esto es lo bueno de un sistema descentralizado ya se terminan es decir esos líderes legendarios a los cuales se les hacía una marcha y los cuales tenían una bandera y los cuales surgía un nombre con un bombo y en los cuales el otro era el padre de la democracia y el otro era el padre de la patria se terminó esa historia se terminó se acabó porque ahora lo importante va a ser cada individuo en una sociedad que va a tomar decisiones ya no van a depender de un líder de un jefe del mejor partido político se termina la historia la historia es el fin de un proceso de centralización que ha traído al mundo solamente miseria ha generado guerras pobreza en el planeta y yo creo que este es el gran cambio que seguramente gran parte de los políticos por decirlo de algún modo lo van a entender porque también es sacarse un poco ese lazo de la presión que tienen de las grandes multinacionales que lo único que hacen es continuar sacando su provecho bueno seguimos dice la eliminación de los poderes centralizados ayudaría a proteger a los ciudadanos de las extralimitaciones y la corrupción del gobierno muy importante reduciría la burocracia y mejoraría la velocidad de aplicación de las leyes y políticas algo que yo creo que la mayoría de la población espera o tiene un sueño yo en algún momento incursioné en política creyendo que quizás esa era la solución porque todos tenemos en cierta medida esa idea de que podemos cambiar el mundo de que podemos cambiar la sociedad de que podemos hacer un país mejor pero en realidad uno se da cuenta de que el problema ya no es tanto los políticos sino que es el sistema en sí está armado de una forma una estructura en la cual se hace imposible un cambio más allá de que podamos escuchar a políticos que gritan y que hablan apasionadamente los políticos cuando más gritan y cuando más apasionadamente lo hacen es porque son más delincuentes todavía así por lo menos hay algunos que lo disimulan y hablan un poco más tímidamente pero aquellos que son eufóricos y vociferan y generalmente son de los buenos digamos bien podemos utilizar la tecnología blockchain para ayudar a mejorar el proceso de votación los sistemas de votación blockchain están siendo aprobados actualmente por varias naciones en todo el mundo y ya se han utilizado en Estados Unidos en Virginia y Occidental durante las elecciones de la mitad del mandato de 2018 podamos no pensar que las cosas que hemos visto en estos últimos tiempos en materia de votaciones donde gana el que no tenía que ganar o ganó uno que aparentemente algo pasó bueno en definitiva todas esas cuestiones que hacen a los procesos centralizados que son generadores de corrupción tal cual lo vivimos actualmente y en Utah durante las elecciones presidenciales del año 2020 bueno parece que en Utah funcionaron pero el resto no funcionó muy bien que diga ¿es la descentralización del poder futuro? sí definitivamente señores pero ¿y si las tecnologías de libros mayores distribuidos pudieran hacer algo más que mejorar los sistemas de votación y si pudieran elevar la democracia a un nuevo nivel creando un sistema de autogobierno en el que todo el mundo tuviera voz y voto? yo creo que es eso hacia lo cual estamos yendo yo creo que es en definitiva evitar la participación del hombre dentro de los procesos de creación de valores es decir ya no puede una persona o un grupo de personas decidir los millones y millones de dólares de euros de pesos de lo que fueren o los millones en bitcoin yo creo que bitcoin va a ser definitivamente la moneda de reserva a nivel mundial porque los países no se van a poner de acuerdo nunca respecto porque ese egoísmo es propio del ser humano y a esta cuestión hay que sacar del egoísmo o la tendenciosidad que puede tener una persona respecto de sus preferencias lo que no no nos podemos permitir como sociedad es dejar a personas que tengan preferencias respecto de estos puntos fundamentales porque es allí donde se producen justamente los desequilibrios sociales económicos y donde en definitiva terminan siendo multimillonarios una pequeña porción y el resto terminan siendo absolutamente pobres entonces creo que la única forma de que podamos tener un sistema un poco más justo es terminando con esta idea de que el ser humano es el hombre tienen que ser las matemáticas las criptografías las que tomen decisiones y en definitiva el consenso último la vamos a tener todos en un teléfono celular que vamos a decir si o no se aprueba o no se aprueba esa cantidad de dinero es mucho para fabricar un puente y una escuela habrá que analizar muchas cosas y habrá un día para votar y deberemos tomar una decisión y después se sabrá efectivamente al instante se va a saber si eso fue aprobado si no fue aprobado si los presupuestos van a ser para educación para salud o para otro tipo de proyectos que tienen ciertas ideas tentenciosas en el cerebro ciertos personajes políticos bueno vamos a ver entonces que es lo importante para las personas y no para la sociedad en su conjunto dice ese es el potencial latente de los partidos centralizados derribar la estructura jerárquica y provocar un cambio de paradigma en el sistema político político bien que más quiere que les diga esto es muy importante esto es parte este es el inicio de un nuevo paradigma el futuro el futuro de la humanidad es sin duda de éxito absoluto porque la tecnología lo hace posible lo está haciendo posible y al no ser una revolución sino al ser una evolución es justamente lo que lo hace totalmente indetenible no hay forma si de cambiar este proceso en el cual en los próximos años y yo les diría que dentro de muy poco tiempo vamos a estar viendo cambios impresionantes no solamente a nivel político social sino también y fundamentalmente a nivel económico que es eso lo que va a dar el gran giro el gran punto del nuevo punto de partida de una sociedad más justa así que bueno amigos espero que esta reflexión les haya gustado en la cual en la cual le ha hablado de los partidos descentralizados el cambio en la gobernanza a nivel mundial el paso de una gobernanza centralizada a una gobernanza descentralizada bueno ya saben si les gustó el video pueden darle like pueden compartirlo con sus amigos pueden suscribirse al canal y seguramente nos vamos a encontrar en el próximo video hablando y charlando de algunos de estos temas tan importantes que creo y en definitiva hacen más que una discusión a una construcción les dejo un fuerte abrazo hasta el próximo video chau